Desde el Valle, para todos los chacalíos Voy a cantar unos versos de dos amigos cholleros Que en la baja california tienen fama de baileros A todititos los bailes son los que llegan primero Ya verás Con la cerveza en la mano llegan saludando a todos Parientitos como estado ya pilla el clorete moro También toda la chivada ya parió y hay mucho xopo Ya verás Cuando salen a bailar son los que hacen el ambiente Agarran toda la pista pushy ya verás pariente Esos si son muy redurios cuando están entre la gente Ya verás Así se la pasan siempre en las canchas y en salones Los han visto en el Madero, Palobola y el Güereque También por Villa Morelos y en algunas discoteques Ya verás Esa gente de la sierra mi respeto es para ustedes Y en toda la rancherada es un saludo a los parientes Por todos esos lugares pushy son muy buena gente Ya verás Cuando salen a bailar son los que hacen el ambiente Agarran toda la pista pushy ya verás Agarran toda la pista pushy ya verás pariente Esos si son muy redurios cuando están entre la gente Ya verás Así se la pasan siempre en las canchas y en salones Los han visto en el Madero, Palobola y el Güereque También por Villa Morelos y en algunas discoteques Ya verás Ya con esta me despido saludando a los presentes Nunca olvido yo a mi tierra siempre la traigo en mi mente Porque también soy yo yero pushy ya verás pariente Quizás un saludo Folge Chau Como Ni SCar O His Te essions ¿ Te Te Em